Música Muy buenos días ya 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 y que ha pasado bueno ya han salido las cifras oficiales de ventas de nintendo switch y mira que lo decía yo hay que cerca a autos que ahora están ahí se está dando mucho bombo a la consola cuidado a esperar a los datos zasca con toda la mano abierta con toda la mano abierta a mortadelo y a todo el grupo de clónicos que tiene por al lado alrededor 14,4 millones de consolas vendidas eso es lo que ha vendido nintendo switch este año 2018 lo llevaba diciendo y lo he dicho yo hay que ser cautos estas navidades ha podido vender muy bien ha venido 9 millones y pico pero el resto del año a ver voy a hacer una pregunta vosotros vais a trabajar y os tocáis los cojones todo el día o todo el mes y os pagan a que no no es lo que pasa que para conseguir ciertas cosas tienes que hacer ciertas cosas y nintendo hasta el final de año no ha hecho nada ya está y es así de simple y este 2019 está empezando muy mal está empezando muy mal y es motivo de preocupación de hecho nintendo ya ha dicho no este año 20 no es 17 y aún así a mí me parece mucho o empezáis ya a meter el turbo y empezáis a sacar ya el pokemon el animal crossing lo que sea lo que tengáis ahí o lo podéis sacar ya desde el minuto 1 o no llegáis a esa cifra tampoco no llegáis pensad que cada año que pasa más gente tiene la consola no sea que tenéis menos público objetivo porque una persona que tiene la consola ya no es un potencial comprador entonces mucho cuidado donde es todos estos eruditos del ojete que decía no 20 no más esto lo decía el erudito del ojete maestro 20 millones no más lo va a vender todo ahora que ahora que tanto que decías que había que que no teníamos ni puta idea que si no sé qué ahora que habría que ir a ir a delante tuyo darte un tortazo en toda la cara decir te ves tonto aprende a ver si aprendes que hay que esperar a los datos oficiales y no hablar por hablar tonto los cojones que no tienes otro nombre o sea no tienes otro calificativo perdón es que de verdad me da mucha rabia porque para insultar seguir se le llena la boca rápidamente tal que no tenéis ni puta idea que no sé qué para mí que el que está más perdido que un pedo en un jacuzzi eres tú hay que ser cautos porque da igual lo que digan analistas da igual lo que diga la gente porque puede parecer que en su ciudad la consola está vendiendo un montón y en la mía parece que no vende nada entonces ese contraste que quien de los dos tiene razón bueno pues eso que hay que andar siempre hay que esperar a los datos a que se den los datos enhorabuena nintendo por esos 14,4 millones que ha vendido pero no ha llegado al objetivo podríais haber llegado si hubierais sacado un par de bombazos más podríais haber llegado pero bueno es que al final no habéis hecho gran cosa y bueno para mí os lleváis más de lo que os merecéis porque realmente no habéis super salvo el super smash bros el resto del año y el me parece que sacaron también es que yo esto del tiempo lo llevo un poco así el bayonetta y el bayonetta 2 y todo eso da igual que hayáis sacado todo eso si es que eso ya existía y para mí os habéis llevado ya bueno el octopad traveler también está bien pero eso están bien no son super juegos entonces para mí os habéis llevado más de lo que merecíais pero bueno enhorabuena por eso también han salido la lista de juegos más vendidos me parece que el primero era el mario kart eso ya no lo he no lo he mirado tanto porque de verdad en tema de videojuegos ya se sabe que nintendo vende muy bien es una de las que mejor vende o sea que no tiene mucho misterio me parece que el primero era mario kart y nada ya os digo que es que de verdad hay que esperar siempre a los datos hay que esperar siempre los datos porque hay veces que te quieren vender que se está vendiendo muy bien cómpratela venga se está vendiendo vamos como churros se te las quitan y luego te encuentras con esto que 14,4 millones que es una muy buena cifra ojo pero es que estamos hablando de que hay consolas que son mucho más antiguas que han vendido parecido o más entonces ojito si nintendo ha dicho que nunca habían tenido unas navidades como esas que han sido récord total si si no es cierto han sido de infarto pero es que el el resto del año te has tocado los huevos a dos manos entendéis entonces no podéis no 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 se puede hablar antes de sacar los datos así que nada esa era la noticia que os quería dar la verdad es que estaba esperando con agua de mayo los datos porque la verdad quería saber si había venido también porque me hubiera parecido muy injusto porque realmente no han hecho nada y de hecho para mí lo justo hubiera sido 12 millones entre 11 y 12 millones para mí lo justo a en relación a digamos como recompensa el esfuerzo que han hecho tal cual pero bueno se han llevado un poquitín y más enhorabuena muy bien y bueno ya os digo que es que y la verdad es que me asombra como hay gente que se les llena la boca sacan pecho mira que lo está diciendo yo estoy sacando pecho luego van a venir los datos y os van a hundir el pecho efectivamente han llegado los los datos y como un yunque pumba adiós pecho ahora que que vais a salir justificando cuando habéis dicho alguno como 20 millones no más es que a ver que está muy bien que habéis vendido navidades un montonazo pero es que el resto del año no habéis vendido nada es que ahí está el problema que se os vendió cuando ha salido el octopaz cuando ha salido el el pokemon cuando ha salido el smash bros ahí habéis vendido claro y en cuatro meses en seis meses en medio año no podéis vender lo de todo un año es así o sea fijaos si hubieran vendido si hubieran llegado al objetivo o sea el objetivo estaba bien pero claro lanzando en cada trimestre un juego potente o dos hubiera llegado al objetivo pero claro como no lo habéis hecho pues no habéis llegado yo lo siento pero estas son estos son los datos a todo lo que estaba sacando así pecho ahora que ahora hundido el pecho le tenéis vamos colocado en la columna vertebral bien pegado tenéis los han soldado pecho y columna vertebral porque son los hundidos pero bien que vamos a ver que hay que tener mucho cuidado con lo con lo que se dice y esperar ser cauteloso porque es que de verdad algunos que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan sin datos sin informarse basándose en las opiniones que a ellos les interesa cogiendo parte de la información que les interesa y sesgándola que no no casi no se puede que así no se puede lo siento 14,4 millones muy buena cifra pero no son el objetivo os han dado en toda la cara y encima os lo ha dado a un nintendo y espérate tú a ver cómo se cómo le castiga a la gente con el tema del metroid prime 4 porque les van a castigar eso es lo claro entonces ojito han cancelado bueno han reiniciado el metroid prime 4 y ya sabéis eso la gente lo castiga y sobre todo una saga a ver a mí no me interesa vuelvo a repetir yo no soy un gran fan y hoy os digo esas esas que eran digamos vamos a decirlo las de sobremesa a mí realmente no me interesan tanto yo soy de las de las portátiles de las sagas portátiles ahora si en metroid prime si ha habido en portátiles si es cierto pero había un juego por consola o dos como mucho mientras que en sobremesa pues había alguno más pero bueno ya os digo que mal mal empieza nintendo eh os digo que este año o sacan juegos potentes o mal 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 otro año de desastre de hecho ya ellos han bajado de 20 a 17 o sea este año piensan vender 3 millones menos o sea quiero decir si el año pasado preveían que haciendo todo el trabajo más o menos bien vendían 20 y es cierto y echar las cuentas es cierto les salía 18 19 20 este año prevén vender 17 o sea y si hacen todo bien y yo un consejo para nintendo empezar ya desde el segundo trimestre a sacar ya juegos un poco potentes porque si no la gente no se lo va a comprar porque me podéis sacar todos los indies del mundo que a mí los indies no me llaman a ver puede haber alguno que ya joder este tiene buena pinta pero es que mira suelen ser suelen tener unas mecánicas pues bastante básicas y si tienen unas mecánicas más complejas pues racanean en otro apartado pues el gráfico pues o sea no son juegos por decirlo de alguna manera completos en su conjunto son juegos pues que destacan en un apartado y sacrifican el resto yo lo entiendo porque son desarrolladoras que están empezando y demás y claro tienen su presupuesto limitado entonces al ser limitado pues tienen que decir bueno pues invertimos en este apartado y si no sale bien pues bien pero bueno a ver son cosas que pasan no hay tampoco a la que echarse encima de nintendo yo más que nada saco esta noticia tan así por los charlatanes por los que van de que saben mucho saben mucho y no tienen ni puta idea de donde están porque vuelvo a repetir que tú te hayas leído en muchas revistas que bueno que te creas que sabes mucho y solamente eres un tonto de pueblo te lo así ya sabéis el tonto del pueblo ya sabéis eso es esa persona que se le llena la boca de insultos hacia otras personas que o no se han metido con él bueno ahora si ahora se meten con él porque se lo ha ganado a pulso pero eres el tonto del pueblo tío nunca te lo han dicho ya lo sabes lo único que sabes hacer es el ridículo por eso lo haces el ridículo ahora que ahora te vas a justificar a que si macho yo personalmente diría mea culpa me adelanté y bueno pensé que tal los analistas también se han equivocado pues ya está punto pero no trates ahora de justificarte que si está comprado bueno es que ahora a saber por donde sale a lo mejor dice que es que la prensa lo está tergiversando todo que está comprada y que no sé no sé cuánto voy a decir los datos 14,4 millones en este año 2018 total 32,8 millones de consolas vendidas está ya casi para alcanzar a Nintendo 64 que tiene 32,96 está ahí o sea que ya os digo Nintendo Switch a final de generación depende de cómo lo haga puede llegar a los 100 millones o puede que se quede muy corta yo mira yo si siguen con este ritmo o sea digamos no se vuelva a repetir un 2017 o mira si se repite mucho un 2018 o sea años como el 2018 os puedo asegurar que esta consola a los 60 millones casi seguro casi seguro porque es que ya se ha visto y eso creo que estoy siendo generoso si siguen repitiendo años como el 2018 claro también nos vamos al lado opuesto si se repiten años como el 2017 consecutivos pues os puedo asegurar que esta consola llega a los 100 millones pero yo si lleva a un ritmo más o menos lógico yo diría que llega a los 80 millones 80 80 y pico no creo que pase de ahí sinceramente a día de hoy me dicen oye Ángel personalmente cuánto crees que entre tú y yo como amigos cuánto crees tú que va a vender y digo pues al ritmo que lleva y más o menos voy a voy a interpretar un poco cómo va a ir Nintendo yo diría que 80 80 y pocos millones de consolas esa es mi opinión y para mí y ya lo dije en otro vídeo eso es un fracaso porque se supone que tú tienes que absorber con esta consola a los usuarios de Nintendo 3DS que son un montonazo de millones más luego los pocos millones que tenía en ese momento la Wii U pero de igual si te pones a sumar salen como 150 millones casi entonces tienes que absorber a toda esa gente y no lo estás consiguiendo entonces Nintendo ponte un poco las pilas yo no te digo que estés sacando todos los años triple A como has hecho en 2017 que has sacado un montón de triple A pero tienes que tienes que mover ficha tienes que mover ficha ya y ponerte un poco las pilas para que no se te repita un 2018 y y poderte una venta de pues eso de lo que has calculado unos 17 millones por año entonces así llegará tendrás una consola exitosa pero si si es así la vas a matar antes de tiempo es que la vas a ahogar es que la estás ahogando la gente ya empieza a tener miedo porque el 2019 está empezando muy mal muy mal con un juego reiniciado triple A y esperado por la gente sin nada en el horizonte interesante porque de Pokémon no se sabe nada del Bayonetta 3 no se sabe nada del Animal Crossing no se sabe nada o sea realmente no se sabe nada hay una incertidumbre tremenda entonces de verdad poneos poneos un poco las pilas y empezar ya a sacar juegos sacar juegos un poco interesantes y dejaros de los indies que está muy bien es que os habéis ido al extremo porque al principio erais totalmente anti indies era muy difícil desarrollar para vosotros y ahora sois todo lo contrario admitís todo tipo de indies que está muy bien ojo pero eso no quiere decir que no podáis nutrir a vuestra consola con vuestros propios juegos hay gente que dice no es que tienen pocos trabajadores es que en Nintendo hay muchos tipos de juegos que no saben hacer estilo F-Zero Metroid muchos tipos de juegos que Nintendo como tal no sabe hacer entonces entonces lo que hace es contratar a otras empresas es contratar a otras empresas y al contratar a otras empresas pues ya empiezan los problemas como ha pasado con Bandai Namco que están todo el día encima que si no me gusta que si no sé qué que si no sé cuándo y pasa lo que pasa luego pues al final se cabrean y esperaros a ver ahora que Bandai Namco no le quite el apoyo a Nintendo esperaos porque yo no lo descartaría de todo pero bueno sin más esto es lo que os quería contar 14,4 millones de consolas este 2018 32,8 millones de consolas en total de Nintendo Switch ya lo sabéis así que sin más espero que tengáis muy buen día y que lo paséis muy bien hasta luego hasta luego ¡Gracias!